Este día se cumplen 40 años de la masacre del Mozote, que ha sido la masacre más grande que ha sido en nuestro país, algunos dicen en América Latina incluso. El 10 de diciembre de 1981, exactamente hace 40 años, inició la operación rescate aquí en el Mozote y en las zonas aledañas, que fue una operación no de rescate realmente, fue una operación de exterminio y desde ese mismo momento, desde el momento que se perpetró esa masacre, comenzó la impunidad. El alto mando de la Fuerza Armada de aquel momento, negó la masacre. La Junta Cívico-Militar, entonces presidida por José Napoleón Duarte, negó la masacre. Y la Embajada de los Estados Unidos, en El Salvador, negó la masacre, a pesar de que fueron periodistas estadounidenses los que la llevaron a la luz. Durante las siguientes décadas, después vino el gobierno transitorio, después vino el gobierno del PDC, vinieron los cuatro gobiernos de arena y la masacre se mantuvo en la impunidad. Pero la gente decía, llegará el gobierno del FMLN, llegará el gobierno del cambio y dejará de haber impunidad. Pues en el 2009 llegó el gobierno del cambio, llegó el gobierno del FMLN. Pasaron los cinco años y se mantuvo la impunidad. No hubo reparación para las víctimas, no hubo inversión en el cacerío del Mozote y en los lugares aledaños. Y básicamente solo los ocuparon para el discurso. Mucha gente dijo, bueno, lo que sucede es que Mauricio Funes no es de pura cepa del FMLN, pero ya vendrá un comandante guerrillero de pura cepa que va a venir a hacer justicia al cacerío del Mozote y a los lugares aledaños. Pues ganó ese comandante guerrillero en el año 2014, nadie puede dudar de su trayectoria como comandante guerrillero. Y pasaron sus cinco años haciendo una década del FMLN y no hubo ni justicia, ni reparación, ni inversión, ni nada. Ahora, políticos, ONGs, asociaciones, muchas de ellas, no todas, hay mucha gente que de verdad, y ustedes los conocen mejor que yo, hay mucha gente que de verdad ha luchado por la justicia de lo que sucedió acá y por el futuro de los jóvenes de acá. Pero habrán muchos también, y ustedes los conocen también, quienes solo se han aprovechado de la tragedia que ocurrió acá para que durante 40 años han comido esa tragedia sin traerles nada a ustedes, sin haber reparación, sin haber justicia, sin haber inversión acá. Pero ellos ya han recibido jugosas donaciones para sus ONGs y para sus asociaciones. Hay gente que literalmente ha hecho cuatro décadas de vida a partir de la explotación de la masacre del Mozote y los lugares aledaños. Hace un año yo vine aquí y les dije que no venía a pedirles perdón, que pidan perdón los asesinos. Yo tenía cinco meses de vida cuando ocurrió. Pero también en ese momento les dije que veníamos no solo a hablar, sino que veníamos a escucharlos, a escuchar sus necesidades, a comenzar a resolver los problemas y que íbamos a procurar que hubiera justicia. Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen que quitó al juez del Mozote. Yo me pongo a pensar, y no tuvieron Asamblea Legislativa 40 años. No tuvieron Sistema Judicial 40 años. No tuvieron Corte Suprema de Justicia durante 40 años. No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no. No fue suficiente tiempo para probar si estaban del lado de la impunidad o no. A uno lo pueden engañar un año, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, pero cuarenta. Mucha gente murió esperando justicia y nunca la vio. Y eso yo lo puedo decir, pero son ustedes los que lo pueden certificar. Son ustedes los que pueden confirmar si lo que estoy diciendo es cierto o no. Y en aquel momento también les dije que era importante que la historia de este lugar se conociera en el mundo entero. Y también les dije que si bien era importante hacer justicia, luchar contra la impunidad, reconocer que se conozca el pasado y la verdad, también había que pensar en el futuro. El futuro para ustedes, para sus familias, para sus hijos, para sus nietos, para todos los niños que me volvieron a recibir en la cancha donde aterrizamos, a quienes les vamos a volver a mandar regalos de Navidad como la vez pasada. Así que hoy venimos a conmemorar ese pasado doloroso, hablar de ese pasado, pero también hablar del presente y el futuro que es de ustedes. Las promesas que hicimos hace un año ya comenzaron a ejecutarse. Hemos entregado el 70% de las computadoras a los niños y niñas que están en cuarto grado para arriba. Antes de que termine este mes vamos a entregar el 100% de computadoras a todos los niños y niñas de cuarto grado para arriba. Y en el primer trimestre del otro año iniciaremos a entregar las tablets para los de tercer grado hacia abajo. Ya tenemos inscritos ahorita 58 jóvenes con becas universitarias a los que les vamos a pagar toda la carrera. Incluso hubo un joven que se subió a la terima conmigo, no sé si está aquí, Manuel de Jesús Chica Ramos. Aquí está. El año pasado personalmente me pidió una beca para estudiar arte y ya está inscrito en la universidad y le vamos a pagar el 100% de su carrera, al igual que a los otros. Y a finales de este mes la zona céntrica, casco urbano digamos del caserío, va a tener 100% internet gratuito, wifi de alta calidad y cualquier persona se va a poder conectar. Ah, ya está puesto. A mí me pusieron que a fin de mes, pero ya está puesto el internet. Qué bien. Pero no queremos que quede ahí. ¿Va a decir, ah, solo eso? No. Solo la Dirección de Obras Municipales va a invertir 28 millones de dólares aquí en el caserío Hermosote, en los lugares aledaños. Los cinco caseríos van a ser beneficiados con una inversión de 28 millones de dólares, solo de parte de la Dirección de Obras Municipales, sin contar la inversión que está haciendo el MOP en la pavimentación de las calles, sin la iluminación y sin contar la inversión en becas. Para hacer un total de 32.4 millones de dólares de inversión aquí. Pero aparte de eso, van a tener un área de comercio local y gastronomía. Vamos a construir un cubo, va a ser un poco distinto a los demás cubos, va a ser de tres pisos en lugar de dos. Vamos a invertir en un puesto de policía, donde habrá policía normal con patrulla, pero también policía montada. Va a haber una clínica de atención geriátrica para los adultos mayores, que son los que más han sufrido acá. Estará el club de la cuarta edad, si le han llamado. Habrá una planta de tratamiento de aguas negras, habrán canchas de básquetbol y de fútbol. Vamos a invertir en caminos, en drenajes y obras de paso, 12 millones de dólares, para que todas las casas tengan su camino, su drenaje y sus obras de paso, carreteras, puentes. Y luego, en aceras e iluminación subterránea, se invertirán 1.5 millones de dólares, como hicimos en el Centro Histórico de San Salvador, cuando yo era alcalde. Así que, vamos a restaurar todo lo histórico, la iglesia, el memorial. Quiero decirles que, para nosotros, este es un proyecto relativamente grande, son 32.4 millones de dólares. Pero más que el valor económico que tiene para nosotros, tiene un valor de justicia, real, no la de mentira, y un valor histórico. Porque yo creo que aquí, pues han pasado ocho presidentes, y nunca se hizo nada. Yo no voy a ser el noveno. En esta presidencia... En esta presidencia, no solo se va a procurar que se sepa la verdad, que se haga justicia, en un memorial donde todos los salvadoreños y gente de otros países podrán venir a visitar, y que además se sepa qué sucedió, quiénes lo cometieron, y paguen por lo que hicieron los que aún estén vivos, sino que también queremos garantizarle, como les dije hace un año, que sus hijos, sus nietos y ustedes mismos tengan calidad de vida. Porque lo que queremos al final es eso. Sí, recordar el pasado para que no vuelva a pasar. Pero tenemos que ver hacia el futuro también. Porque nuestros niños y nuestros nietos no van a vivir de ONGs. Van a vivir de un futuro que ellos van a construir con las herramientas que nosotros les vamos a dar. Y donde podamos recordar el pasado, pero a la vez pasar la página y construir un futuro de verdad para todos. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina